Un beso y un fuerte apretón de manos se hiyó el encuentro de los dos candidatos a la presidencia de nuestro país. Por más de 45 minutos intercambiaron ideas con los representantes de los diferentes organismos electorales. Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori se comprometieron a cumplir con tres puntos específicos, entre ellos, respetar la ley que prohíbe las dádivas en el proceso electoral. Primero, tener especial cuidado en el desarrollo de sus respectivas campañas en el cumplimiento de la ley 30.414. Asimismo, un compromiso de un calado incluso mayor, que consiste en que ambos candidatos asumen la responsabilidad de reformar el sistema político, reformar el sistema electoral, esto desde luego después del 28 de julio. Se ha reiterado el compromiso de respetar el pacto ético y desarrollar una campaña de propuestas. Pedro Pablo Kuczynski considera que el pacto ético no se respetó en la primera vuelta. Keiko Fujimori, por su parte, cree que su contrincante político lo seguiría haciendo en segunda vuelta. Bueno, en primera vuelta, evidentemente, con 19 candidatos al principio que se redujeron a 10, la olla pues estaba en plena ebulición. Pero ayer me ha llamado la atención una declaración del señor Pedro Pablo Kuczynski refiriéndose a esta segunda vuelta como un rinde box. Y yo lamento esas declaraciones porque para mí esa segunda vuelta no es una oportunidad de golpes y contragolpes. Ambos candidatos señalaron que es necesario que se generen en la próxima legislación cambios en nuestro sistema electoral, luego de los serios problemas que se presentaron en este proceso. Yo creo que ambos grupos se han puesto de acuerdo en que necesitamos una reforma política y electoral, pero no se ha especificado mucho en qué, no, eso se tendrá que discutir. El próximo Congreso de la República tiene el reto de trabajar en una verdadera reforma política y una reforma electoral para nuestro país. Pedro Pablo Kuczynski supera por cuatro puntos a Keiko Fujimori en la última encuesta sobre la segunda vuelta electoral. Ambos candidatos tomaron los resultados con mucha tranquilidad. Con optimismo y entendiendo que esta es una foto del momento. En este segundo tramo vamos a seguir con nuestros viajes. Mire, faltan muchas semanas para la elección. Nosotros seguimos trabajando, vamos bien envalentonados, tenemos mucho trabajo que hacer. Gracias. Gracias. Gracias.